Respire una vez más de tu aire Ay, ya empezaba a olvidar Ay, ya empezaba a olvidar Alcanzará para sumergirme en el mar Ay, ya empezaba a olvidar Ay, ya empezaba a olvidarla Y la espuma habla de cómo venís y te vas No te alejes, quédate un tiempo más acá Tu sonrisa dibuja en mi rostro Cosas que no puedo explicar Cosas que no puedo replicar Alcanzará para sumergirme en el mar Ay, ya empezaba a olvidar Ay, ya empezaba a olvidarla Y la espuma habla de cómo venís y te vas No te alejes, quédate un tiempo más acá Y la espuma habla de cómo venís y te vas No te alejes, quédate un tiempo más acá Y la espuma habla de cómo venís y te vas No te alejes, quédate un tiempo más acá No te alejes, quédate un tiempo más acá Gracias por ver el video